Juan Agulló patrocina Telenit Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos... Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. También te atendemos los sábados, de 9 a 1 y media. Pide cita y te atenderemos como te mereces. Juan Agulló, Citroën. Porque en estos tiempos, todo es cuestión de confianza. Y porque la dirección de tu coche es lo más importante, alineado de dirección sólo 25 euros. Bienvenidos a Telenit en este martes, en el que hemos conocido los datos de la incidencia después de dos semanas con la hostelería abierta. Y ha bajado un 45% los casos. De hecho, del jueves al domingo sólo se han registrado 45 nuevos positivos. Actualmente, en los hospitales hay 25 personas ingresadas y la incidencia está en 40. Hoy es un día importante para Elche porque se conmemora el 150 aniversario de su declaración como ciudad. Hace siglo y medio, el rey Amadeo I de Saboya estuvo en nuestro municipio y desde lo alto de la Basílica de Santa María promulgó que Elche dejaba de ser villa para ser ciudad. Y a las puertas de la Semana Santa veremos el homenaje que le han hecho los más pequeños de la casa con una exposición de minitronos. Estará en el centro comercial Ciudad de Elche del Corte Inglés. Y el Elche se prepara para disputar este miércoles a las 7 de la tarde el partido aplazado contra el Sevilla. Fran Escrivá espera un partido parecido al del Martínez Valero. Pablo Piatti será la principal novedad de la convocatoria. Cuando se cumplen dos semanas desde la reapertura de las terrazas y con la hostelería la incidencia sigue bajando. De hecho, se ha estabilizado. Del jueves al domingo solo se han detectado en Elche 45 nuevos positivos y la incidencia ha bajado a 41, lo que supone que es casi un 50% menos de la semana anterior. Por otra parte, debemos de seguir lamentando fallecidos dos personas en este periodo. Los datos siguen esa tendencia a la baja a pesar de ese levantamiento de las restricciones. Por ello, hay que seguir cumpliendo con las medidas sanitarias para seguir manteniendo el virus a raya y evitar lo máximo posible que comience la cuarta ola. En este momento, en los hospitales hay 25 personas ingresadas de las cuales 14 están en planta y 11 en la UCI. Desde que se inició la pandemia se han contagiado en nuestro municipio unas 23.194 personas y han fallecido 246. Lo destacábamos al inicio del informativo. Hoy es un día importante para Elche porque se conmemora el 150 aniversario de su declaración como ciudad. Fue hace más de un siglo y medio cuando el rey Amadeo I de Saboya visitó nuestro municipio y le concedió este título. Hoy se ha llevado a cabo en el ayuntamiento un homenaje para recordar que a partir de ese día Elche se situó en el mapa como una potencia emergente. Nos lo cuenta Ana López desde el mismo lugar donde Amadeo de Saboya declaró que Elche dejaba de ser villa para ser ciudad. Tal día como hoy hace 150 años Elche se configuraba como ciudad. Así lo declaró el entonces monarca Amadeo I de Saboya cuando en 1871 se subió aquí a la Torre del Campanar y al observar la extensión del municipio y la belleza del Palmeral nombró a Elche como ciudad. El entonces rey que tenía dificultades para encajar en la sociedad española sí recibió este calor por parte de los ilicitanos y era la primera vez por lo que pasó de nombrar a Elche como villa a ciudad. Hoy, más de un siglo después su retrato puede observarse en la sala de plenos del ayuntamiento y Elche supone una referencia a nivel económico y cultural. Un hecho histórico sin duda relevante protagonizado por un rey efímero que supo valorar la belleza la singularidad y la inmensa relevancia paisajística de nuestro valioso Palmeral algo que sigue estando plenamente vigente 150 años después y una circunstancia de la que hoy queremos dejar constancia con este sencillo acto y dejando constancia también en las paredes de este salón con su historial en recuerdo de ese 150 aniversario con una placa conmemorativa. Bueno, esta es la primera vez que Elche comemora este acontecimiento histórico y precisamente hoy hemos conocido algunos detalles de esa visita real por parte de las crónicas de la época que están guardadas en el archivo municipal y cuya responsable Carmina Verdú ha tenido un papel relevante en el acto conmemorativo. El rey Amadeo de Saboya estuvo desde las 10 de la mañana hasta el mediodía en Elche lo recibieron a escolares con palma blanca saludó desde el balcón del ayuntamiento subió al campanario de Santa María donde quedó impresionado por la belleza del Palmeral asistió a una demostración del oficio del palmerero y se marchó dejando su compromiso de otorgar el título honorífico de ciudad el alcalde de aquel entonces Pascual Llopis tomó nota del compromiso real y envía una instancia para formalizar la concesión que se publicó dos meses más tarde en agradecimiento la ciudad encargó una placa de mármol blanco que desapareció y un retrato de Amadeo de Saboya que sigue en el salón de plenos y si el palmeral atrajo a la visita de un rey que nos concedió el título de ciudad 150 años después el palmeral espera la aprobación de una ley por parte del gobierno valenciano para avanzar en su protección precisamente el alcalde recibió ayer a los ponentes de la ley en las cortes valencianas y reiteró la necesidad de que el consej financie los gastos de conservación limpieza y protección de este patrimonio de la humanidad el pasado mes de diciembre el pleno del consej le aprobó el proyecto de ley de protección y promoción del palmeral antes de su traslado a las cortes para su debate y tramitación la ley incide en la reducción de las amenazas urbanísticas la mejora de la definición de sus usos sociales y económicos o el reconocimiento de algunos bienes etnológicos vinculados al palmeral el alcalde recibió ayer a los miembros del grupo parlamentario socialista encargados de la ponencia de la ley y las cortes durante la reunión carlos gonzález destacó la necesidad de que el consej financie los gastos de la limpieza conservación y protección del palmeral para que estén las mejores condiciones posibles y se convierta en el máximo exponente del patrimonio cultural de la comunidad valenciana los ponentes se comprometieron a trabajar junto al ayuntamiento para ensalzar este legado histórico más asuntos el trasvase de tajo segura se retoma después de estar más de medio año cerrado debido a las obras de reparación de uno de sus embalses principales al haber concluido los trabajos en el embalse de la bujeda el ministerio no tiene ya excusa para permitir la llegada de forma progresiva de los 132 hectómetros cúbicos acumulados y pendientes de envío al segura para regadío con los embalses llenos de la cabecera del tajo y la reanudación del trasvase tajo segura el agua para riego en el camp de elch está garantizada durante esta primavera según urbina no obstante los regantes temen que con la publicación de las revisiones de los planes hidrológicos el ministerio reduzca de forma considerable los caudales que le corresponden al segura según urbina el ministerio ha realizado una planificación ideológica y no hidrológica lo que obliga a los regantes a seguir con sus reivindicaciones en defensa de los trasvases pero en este caso después de muchas negociaciones y hablar y hablar y hablar yo creo que en vez de una planificación ideológica es triste pero estamos como está tan de moda pues parece esto una planificación ideológica y hay personas dentro del propio gobierno que creen que los trasvases es una cosa caducada que no es moderna y que lo moderno es consumir desaladora que consume cuatro veces más de energía que el trasvase y que bueno no es la solución del regadío tradicional y normal que estamos acostumbrados en nuestras ciudades y el consejo regulador de la granada mollar de elche ya ha abierto el plazo para que los agricultores inscriban sus parcelas en la denominación de origen protegida para la campaña 2021-22 según el presidente de esta denominación Francisco Oliva este sello es garantía de calidad para el consumidor y asegura que se trata de una granada única por sus características ya ha comenzado la campaña de inscripción en la denominación de origen protegida de la granada mollar según su presidente Francisco Oliva formar parte de la denominación de origen es mucho más que vender la producción con esa etiqueta la denominación de origen protege el territorio donde se cultiva reconoce el trabajo de las familias de agricultores a lo largo de los siglos para conservar esta variedad la historia detrás de cada granada y su importancia para esta tierra Oliva ha señalado que en poco más de una década el cultivo ha evolucionado en reconocimiento y prestigio gracias al trabajo de la promoción de la denominación de origen hemos llegado al punto que los clientes nuestros desde las grandes cadenas hasta el cliente más pequeño ya están demandando el sello de O el sello de O pues les da una garantía de calidad y es lo que necesitamos a cada día que la gente se conciencie de esto y por eso deben estar todos unidos dentro de la D.O para las renovaciones o altas hay que dirigirse a la sede del consejo regulador mientras que los agricultores que ya estaban inscritos tendrán una bonificación en su seguro agrario además el hecho de formar parte de la denominación de origen supone beneficios en materia de formación y la posibilidad de participar en estudios relacionados con el agua la calidad y el rendimiento de cultivo y seguimos hablando de medio ambiente la asociación Bolén Palmerar ha emprendido una campaña bajo el lema perdón por las hierbas estamos alimentando a las abejas que está apostando por otro modo menos agresivo de mantener y conservar los huertos de palmeras hasta ahora había que labrar y retirar con herbicidas las hierbas silvestres o matojos de los bancales de los huertos porque se consideraba necesario para mantenerlos limpios pero la asociación en un hábito dice saludable para el medio ambiente ha propuesto esta campaña cuyo lema es claro lo que pretende reclama otra imagen para el palmeral y apuestan por dejar la vegetación natural e instalarse en los huertos porque es beneficioso para fijar la cubierta vegetal de los suelos y favorecer su fertilización y al mismo tiempo dar de comer a las abejas funcionalidad estilo calidad y servicio somos una compañía especialista en la venta e instalación de mármoles y piedras para todo tipo de espacios nuestra gran experiencia y la minuciosidad en el trabajo han hecho que nos posicionemos como referentes en el sector mármoles formas y diseño todo evoluciona hay que dejar de tener miedo a los cambios y empezar a ser parte del cambio ¿sabes cómo actuar? Tarsa generando valor en las empresas desde 1998 consultoría en comunicación relaciones públicas y gestión de la reputación Seguimos en TENIT lo hacemos ahora para hablar de la oposición concretamente del Partido Popular porque ya ha presentado las mociones que llevará al Pleno del próximo día 29 concretamente una para crear un parque de viviendas dirigida a los estudiantes universitarios además de crear medidas que potencie a Elche como referente de ciudad universitaria eso lo presentarán al Pleno Ordinario pero además le recuerdan al alcalde que tiene que convocar el debate sobre el estado del municipio que lleva dos años sin celebrarse forzar exhortar al equipo del gobierno a la celebración del debate del estado del municipio una herramienta de participación vecinal en la que el señor González lógicamente va a tener que escuchar el hartadgo el cansancio el hastío que sienten los ilicitanos de las pedanías y de asociaciones ante el desastre caótico de gestión en el que el socialismo ilicitano tiene sumida a la ciudad el ayuntamiento ha aprobado la nueva línea de ayudas El Chemprande dotada con 200.000 euros para apoyar a los emprendedores en la puesta en marcha de sus negocios hasta el 15 de septiembre se pueden solicitar estas ayudas que oscilan entre los 2 y 3.000 euros las bases están colgadas en la web municipal el pasado año debido a la pandemia hubo un descenso de solicitudes de El Chemprande un total de 43 se presentaron de las que solo se aprobaron 24 el 83% de autónomos y el resto de sociedades y cooperativas además el 53% eran mujeres emprendedoras y casi todos los negocios pertenecían al sector servicios la media alcanzada de las ayudas de El Chemprande fue de 2.200 euros durante el año de la pandemia según ha señalado el edil de promoción económica Carles Molina está todo muy paritario un 53% mujeres y un 47% hombres hay incluso un porcentaje un poquito superior de la mujer emprendedora y por cerrar la información por sectores casi todo fueron de comercio y servicios un 98% y un 2% que hubo de hostelería como digo la inversión de la empresa osciló entre los 30.000 de los 32.000 los 3.000 32.000 euros y la subvención media asignada fueron 2.250 euros En cuanto a las subvenciones de El Chempleo para la contratación indefinida de trabajadores se aprobará en breve según Molina por último los premios que se dan al emprendedor del mes se darán a conocer cada trimestre de este año Y en el plano cultural les contamos que desde ayer hasta el próximo 3 de abril se puede visitar la exposición de Minitronos en la sala de exposiciones de ámbito cultural del Corte Inglés de Elche El objetivo es que los pequeños participen de alguna forma en esta Semana Santa típica donde no habrá procesiones pero sí estará el sentimiento cofrade a través de estos Minitronos La Junta Mayor junto con la Concejalía de Fiestas han inaugurado la séptima edición escolar de dibujo y pintura sobre temática cofrade y la octava edición de la exposición de Pasos y Tronos en miniatura de la Semana Santa y licitana dos iniciativas para que los niños participen en este evento tan emblemático que este año a causa de la pandemia no se podrá celebrar El objetivo es que los niños rememoren la tradición y se entretengan con diversas actividades En el concurso han participado alumnos de sexto de primaria que han aportado más de 550 dibujos de diferentes categorías Además este año se han presentado los recortables una novedad que representa los caperuchos de todas las cofradías que no se gro stationary por ejemplo los Iniciativas para que esta tradición se arraigue entre las generaciones más jóvenes de licitanos. Y en clave de sucesos, la policía local detuvo el pasado domingo por la tarde a un hombre por insultar y amenazar a una mujer mientras paseaba por la ciudad deportiva. La víctima señaló que le había seguido unos metros y se había dirigido a ella en términos agresivos. Ante esta situación, advirtió que llamaría al 112, por lo que fue amenazada. Sin embargo, el hombre se marchó del lugar y la mujer le siguió hasta que la patrulla les interceptó. El individuo de 52 años indicó a los agentes que todo era mentira y que se había saludado sin conocerse. Tras escuchar las dos versiones y recabar otros indicios, el implicado fue detenido y trasladado a dependencias policiales por un presunto caso de agresión verbal machista. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Hola, buenas noches. El Elche Club de Fútbol ya se encuentra en Sevilla, donde mañana a partir de las 7 disputa el partido aplazado de la segunda jornada en primera división contra el cuadro hispalense en el Sánchez-Bizjuán. Una magnífica oportunidad para poner tierra de por medio con la zona de descenso. La buena noticia es que pase lo que pase mañana, el Elche seguirá en zona de permanencia, pero sumar sería sin duda un gran paso adelante. Sevilla y Elche se enfrentan mañana a las 7 de la tarde en el Sánchez-Bizjuán, partido aplazado en su día de la segunda jornada y que puede servir a los dos conjuntos o a uno de los dos para sumar puntos en una jornada en la que todos sus rivales no podrán hacerlo. El conjunto licitano busca puntos de permanencia o para ser más exactos, para alejarse de la zona de descenso que ahora mismo está a un solo punto. Pero la buena noticia es que pase lo que pase, el equipo de Escriba seguirá en zona verde. Mientras que el Sevilla quiere asentarse, consolidar y asegurar, puesto de Champions League. A pesar de que el cuadro hispalense pueda parecer un equipo mucho más inaccesible que el siguiente rival, que será el Getafe, el próximo domingo a las 2 de la tarde, Fran Escriba ha dejado claro que ahora mismo el foco está puesto solo en el Sevilla. Yo aseguro que todo lo que vamos a hacer mañana es pensando en el Sevilla. No vamos a reservar a nadie pensando en Getafe. Como siempre digo, voy a sacar el mejor once pensando e intentar ganar en Sevilla, con independencia de lo que pueda ocurrir después, pero no voy a reservar, no es mi idea. Mi idea es competir mañana, intentar ganar, por supuesto, y luego después del partido ya pensaremos en Getafe, si ocurra lo que ocurra. Por lo que se desprende de las palabras de Escriba, no habrá demasiadas rotaciones, aunque sí al menos uno o dos cambios. Sobre todo porque Barragán no va a estar. Mientras que Rigoni es la duda de si entra en convocatoria o ya ha entrenado con normalidad, y Piatti sí estará entre los elegidos. Barragán no llega, no queremos forzar. Sí que tenemos la sensación de que podría estar para Getafe, que es la mejor de las noticias, pero como tenemos gente fuera que está bien, preferimos que obviamente no venga. Rigoni también está muy bien ya. Vamos a ver, con Rigoni pasa lo mismo. Tenemos la duda de hasta ahora de si lo dejamos y que entrene fuerte aquí y que llegue perfecto, que ya estará para Getafe seguro, o si incluso optamos por llevarlo. Vamos a, ahora en un rato decidiremos. Y el resto, bueno, siempre hay alguno que arrastra alguna molestia, algún golpe, pero en general los jugadores, bueno, pues están bien. ¿Y Piatti? Ah, Piatti, perdón, es verdad. Pablo está perfecto. Pablo ya viaja porque está en condiciones. Yo hablé con él, a mí me transmitieron la sensación de que estaba muy bien, pero lógicamente antes de tomar una decisión siempre quieres escuchar al futbolista, porque a lo mejor te transmite una sensación y luego hablas con él y él no se ve. Y él me dijo que se ve ya para competir. Así que una alegría ya contar con Pablo ya para mañana. En principio todo son ventajas para el Elche Club de Fútbol para el partido de mañana contra el Sevilla. En caso de victoria sería un arreón de moral y colocarse a cuatro puntos del descenso, por no mencionar que sería la primera victoria en su historia en Sevilla. Un empate también le alejaría dos puntos de la zona roja. El peor escenario sería una derrota y no modificaría la clasificación, ya que el Elche se seguiría manteniendo en zona verde. Sí, al final si algo nos deja positivo el partido de mañana, entre otras cosas es eso, que no tienes que mirar lo que han hecho, lo que hacen los demás, porque solo jugamos nosotros y es una oportunidad para sumar que otros ya no tienen. Bueno, les dije a los jugadores un día y es así, en el 90% de los equipos y donde yo he estado, les puse el ejemplo, creo que salvo el año del ascenso, que subimos con mucha antelación, los objetivos cuando estás en un equipo los consigues a última hora. En el Villarreal conseguimos UEFA en el último partido, en el Celta nos salvamos en el último partido, no sé, uno aquí nos salvamos el penúltimo aquel día que empatamos aquí con el Barça y solo fuimos a Sevilla tranquilo, o sea que fue en la jornada 37. Creo que eso es lo habitual, pero no para nosotros. Uno analiza casi todos los equipos y se da cuenta que el objetivo, salvo cuatro, el resto hasta las últimas dos o tres jornadas estamos todavía peleando por él, ya sea títulos, ya sea Europa o ya sea la permanencia. Y yo creo que va a ser así, estamos muy igualados muchos equipos, pero creo que eso va a ser hasta el final. Ojalá en nuestro caso, lógicamente, lleguemos a las últimas fechas sin tener esa necesidad, pero en condiciones normales lo lógico es que entremos en esas tres o cuatro últimas jornadas con una situación posiblemente de cinco o seis equipos todavía luchando por el mismo objetivo. Pues partidazo mañana el que vamos a vivir, desde las seis y media conectaremos con los estudios de Teleelch Radio Marca en el 101.4 para la retransmisión de ese partido Sevilla-Elche. Solo se juega ese partido, el fin de semana llegará una nueva jornada de nuevo para los ilicitanos, será frente al Getafe, pero ahora hay que poner el foco en el conjunto de Julen Lopetegui. Vamos a repasar también lo que dio de sí el último fin de semana para el fútbol base ilicitano con muy buenas noticias. La victoria del ilicitano, que venció por dos goles a cero y ya prepara el playoff de ascenso. En división de honor, el Kelme empató y mantiene esa tercera plaza. El Elche juvenil es segundo, la verdad es que magnífica temporada para las dos escuadras ilicitanas y ni qué decir tiene que también una línea perfecta para el equipo femenino del Elche Club de Fútbol que consiguió una nueva victoria y se mantienen como líderes. El ilicitano venció el domingo al Olympique de Sátiva por 2-0 en la jornada 17 del subgrupo 6B de tercera. Una victoria importante porque el filial del Elche se impuso gracias a los goles de Hugo Esteban y César Moreno y además tuvo que jugar con un futbolista menos desde el minuto 30 por la expulsión de John. Estos tres puntos dejan al equipo de Pau Quesada en la segunda posición de la tabla y ha clasificado matemáticamente desde la pasada jornada para disputar el playoff de ascenso. Sí, muy contentos, no somos conscientes de lo que han hecho este grupo de jugadores con 10 desde el minuto 30 frente a un rival magnífico con un potencial enorme como es el del Olympique. Nos colocamos segundos clasificados, matemáticamente ya tenemos certificado el playoff y darle la enhorabuena a los jugadores porque el trabajo que han hecho hoy con este calor y con el potencial que tenía el rival parecía casi imposible que pudiéramos sostenerlos, al final un 2-0 es un magnífico resultado. El tanto inicial del ilicitano llegó a los 8 minutos, obra del pichichugo Esteban que lleva ya 14 dianas este curso. El delantero valenciano recogió el esférico en un centro al segundo palo y batió con un gran disparo al portero rival. Ya en el minuto 90 César Moreno aprovechó una falta en el centro del campo para sorprender al equipo visitante y marcar el definitivo 2-0 en las fuentes de Aspe. Por otro lado destacar que en el grupo 7A de la división de honor juvenil el Elche está clasificado en la segunda posición con 34 puntos mientras que el Kelme que el pasado fin de semana empató dos dos ante el Talavera se mantiene tercero con 30 puntos. Ambas escuadras están llevando a cabo una gran temporada y están cumpliendo con creces con sus respectivos objetivos. Además el Elche femenino sumó una nueva victoria el pasado fin de semana tras derrotar por 0-2 al Athletic Club Murcia a domicilio con los goles de Kass y Sara Roca, ambos en la segunda mitad. La verdad que nos ha costado más de lo esperado. En el rival nos ha puesto bastantes dificultades. Han usado un juego muy directo con una jugadora veloz y potente arriba que nos ha creado alguna dificultad. Cierto es que las que hemos tenido claras no hemos estado acertados a la hora de materializarlos y hemos llegado al descanso con 0-0. En la segunda parte hemos dado cuatro correcciones, hemos ido más a buscar al rival, a intentar llegar por fuera, explotar las ventajas nuestras y buscar las espaldas. Hemos obtenido un gol de Kass, nos costaba. Al final ha llegado el de Sara casi al filo de la finalización del partido. Un 2-0, un 0-2 que nos permite seguir líderes pero que nos deja algunas preocupaciones en cuanto al juego desarrollado hoy. Con estos tres puntos el Eche se mantiene líder del Grupo 7 de la Primera Nacional con tres de ventaja sobre el Espal y Cante. Con este repaso a marcadores en el fin de semana nosotros ponemos el punto final. Recordamos que mañana tendremos la retransmisión del partido Sevilla-Elche a las seis y media. Conectamos con Tele-Elche en Radiomarca en el 101.4 y el próximo jueves tendremos edición especial de A Todo Gol a las 10 y cuarto. Buenas noches. AN Dental ha patrocinado el deporte. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias. Que continúe en nuestra página web teleelche.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelche Radio, en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agullo te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agullo te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. También te atendemos los sábados, de 9 a 1 y media. Pide cita y te atenderemos como te mereces. Juan Agullo, Citroën. Porque en estos tiempos, todo es cuestión de confianza. Y porque la dirección de tu coche es lo más importante, alineado de dirección solo 25 euros.